A continuar adelante, muchas gracias, ya estamos en la recta final de este bonito programa Vamos a darle paso a otro de los temas bonitos y sabrosos hoy, en esta noche Vámonos a seguir bailando Vamos agarrando pareja esta noche, bailamos, gozamos Y dice Oye, Gerardo Rosas, baila Rosas, estufa Rosas Que, 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 que sabor, que sabor, que sabor, pero que sabor Y esto es Vámonos Esto es Sonido Megavoy esa noche Vamos a bailar sabroso Enamorados Decepcionados Ay Como dice Vienes a decirme que ya no me amas Cum, 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 ya ¿Qué pretendes con hablarme así? No No me las dices Ajá Y dice Esta noche para familia mateca Vienes a decirme que ya no me amas Tachillo Su esposa Toda su familia Siempre tendes con hablarme así Cum, 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 ya No me lastime Y dice Ajá Si tú te vas Si tú te vas Todos mis sueños también se irán Si tú te vas ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo la haré? ¿Cómo la haré? Para vivir Sin ti Sin ti Sin ti Vamos a bailar sabroso Ya viene la música salsa Ay amor Ándale Vamos a bailar sabroso Esa noche ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo la haré? ¿Cómo la haré? Para vivir Sin ti Ajá Cucumia Oye, Gerardo Rosas y su pequeño rey Y su gran amor, Mari Con mucho, pero mucho amor Ajá Cucumia Vamos a bailar dice Cucumia Si tú te vas Todos mis sueños también se irán Si tú te vas Vamos a bailar Sin ti Sin ti Sin ti Se ha Agoniza y se va Gerardo Rosas y el pequeño rey Porque el rey Es el que